Yo quiero felicitar también al proponente de esta resolución porque ya era hora que se traiga al pleno a debatir un tema tan importante para el país. Impotencia es lo que siente la ciudadanía cuando va a pedir justicia, porque en el país no se administra justicia, en el país se comercializa la justicia. Y está comprobado y demostrado que la justicia es para los que más tienen. Para los más débiles no hay justicia. Por eso aquí se ha dicho clarito que las cárceles están llenas de gente que ha cometido delitos menores. Quienes se han llevado la plata de este país y que están campeantes disfrutando en otros países no han sido aplicados la justicia. Otros están presos unos pocos, pero hasta ahora no se ha recuperado absolutamente nada del dinero que se llevaron en este país. Yo creo que se ha dicho también clarísimo que el desempleo, el subempleo, la pobreza son los insumos y el condimento para que la inseguridad siga creciendo en este país. Y hay que combatir no solamente la inseguridad por delitos menores, sino también hay que combatir a la delincuencia de cuello blanco en este país. Y creemos también que otro tema que abona la inseguridad es la migración. Cuando decía un compañero asambleísta que en este país ni siquiera se ha permitido pedir el pasado judicial para que ingresen a nuestro país libremente. Y eso nos ha causado grandes problemas, no solamente de inseguridad, sino también en la provisión de servicios básicos. El día de ayer teníamos una reunión importante con autoridades nacionales en la provincia de Sucumbíos en el tema de salud. Y vemos cómo el hospital público está a punto de colapsar. Porque en las estadísticas se ve que quienes piden mayor atención médica es los ciudadanos venezolanos y los ciudadanos colombianos, restringiendo la atención a los propios ciudadanos de la provincia de Sucumbíos. ¿Cómo es posible que se permita esto en el país? En el tema educativo sucede lo mismo. Y por eso es que no habrá mayor seguridad si hay más recortes de presupuesto para la justicia. No habrá mayor seguridad si en este país no se ponen más recursos para combatir a la delincuencia. Si no se combate a la delincuencia de cuello blanco, no habrá mayor seguridad y mayor provisión de recursos y de servicios básicos en nuestro país. Yo creo, presidenta y compañeros asambleístas, que este tema no debe ser politizado, que este tema debe ser tratado con toda la seriedad, pero que además, si se siguen despidiendo funcionarios de todas las carteras de Estado, no se abonará para que haya más seguridad en nuestro país. Muchas gracias.